¡Fuerza! 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 Acerrí, acerrar Los maderos de San Juan Piden pan, no les har Piden queso, les dan hueso, piden vinos y les dan Se marean y se van Acerín, acerrán, los maderos de San Juan Piden queso, piden pan, y a los niños molestan Los de Roque al Condoche, los de Rique al Fenice Acerín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso, piden vinos y les dan Se marean y se van Acerín, acerrán, los maderos de San Juan Piden queso, piden pan, y a los niños molestan Los de Roque al Condoche, los de Rique al Fenice Acerín, acerrán, los maderos de San Juan